¿Qué tal amigos y amigas del programa que vale, fanáticos y fanáticas de la lucha libre nacional? Aquí su amigo Mascarita Fugaz, bueno estamos en prueba, confrontación, me han pedido que les dedique unas palabras así que ¿qué les puedo decir? Estoy absolutamente motivado por hoy día, es mi opción titular, luché todo el año para esto gané todos los desafíos que se me presentaron, luché en otro lado, dije que hacía todo, me enfrenté a todo así que hoy día contra Taylor Wolf voy a dar la vida, hermano. Así que un saludo para todos y espero contar con todo su apoyo y si me convierto en campeón, por supuesto que se lo dedico a todos ustedes así que sigan el programa que vale.